Atrévete a ser feliz Atrévete a ser feliz Buenos días, soy Rosario Gordillo, su asesora en Bienestar Integral. Hoy estamos muy cerca del Día del Padre. Qué mejor que poder chinear a tantos padres y a tantos varones con dos productos maravillosos, especialmente diseñados por Swiss Juice para el cuidado del varón. Bueno, en primer lugar voy a compartirles sobre un hidrogel. Sucede algo, a veces los varones se quieren cuidar pero no encuentran algo específico para cuidarse la piel del cutis. Hay que considerar que el afeitarse constantemente, rasurarse, daña la primera capa de la piel y sucede que a veces no saben qué aplicarse. O quizás piensan que hay otro tipo de cremas más dirigidas a las mujeres. Pues hoy les tenemos la solución. Quizás ustedes que están viendo el programa dicen Uy, voy a recomendárselo a mi papá, o a mi esposo, o a mi amigo, o al novio, un familiar. Es realmente muy efectivo para cuidar, hidratar la piel del cutis y sobre todo cuidar, restaurar el tejido que muchas veces se ve lastimado por afeitarse diariamente. Entonces, se aplica inmediatamente después de afeitarse pero se debería de aplicar en todo el rostro para hidratar la piel. Es muy liviano, tiene una textura muy suave, muy ligera que va a ayudar a que ustedes, los hombres, tengan el cutis bien cuidado, hidratado pero además va a restaurar la zona donde ustedes se afeitan diariamente. Muy bien, pero tenemos otra gran maravilla que es nuestro desodorante especial para varones. ¿Por qué es tan importante utilizar un desodorante natural que tenga como base aceites esenciales? Hay dos motivos muy importantes. El desodorante debería de controlar la transpiración pero no cerrar los poros por donde tiene que salir el sudor, la sudoración porque es muy peligroso y puede llegar a ser muy dañino cuando los poros de la zona de las axilas están tapados. Entonces, tenemos la solución natural. Un desodorante como el que ustedes están viendo aquí va a controlar transpiración, va a ayudar a controlar inclusive el pH que es la acidez en la zona de las axilas para que no haya mal olor. Además, ayuda por los componentes que tiene a hidratar, a mantener, a cuidar la zona de las axilas pero saben que va a mantenerse una respiración natural de la zona y no va a estar tapados los poros. Además, hay otra buena noticia con nuestro desodorante para varones que no contiene alcohol, entonces no le va a irritar la piel y es realmente un cuidado maravilloso que todos deberían de tener. Muchos varones se preocupan mucho por no solo la higiene sino por no tener mal olor en la zona de las axilas. Aquí les tengo la solución y si ustedes pues quieren, me pueden llamar con todo gusto, podemos visitarlos y poder hacer una demostración gratuita. Muy bien, quiero terminar este momento contándoles que SwissJuice también les ofrece una gran oportunidad de negocio si ustedes quieren generarse ingresos extras o tener un negocio propio tienen la oportunidad en la compañía SwissJuice llámenme y vamos a poder estar en contacto. Muchas gracias.